Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Voy a hablarles primero sobre mis organizadores. Este organizador que está acá, que es este, así medio inclinado hacia abajo. Yo lo compré en Ebay. Ese se me olvidó mostrarles a ustedes en las compras de Ebay y eso me olvidé de verdad. Pero en fin, les muestro aquí. Este organizador que tengo acá lo compré en la tienda Nitori, que es acá, en Japón. Y bueno, ya lo tengo muchísimo tiempo, ya más de un año, dos años más o menos no tengo estos organizadores. Pero la parte de arriba la tengo guardada porque no me gusta mucho esa parte. Este organizador que tengo acá, que es este, esto lo compré en la tienda del dólar. Viene así. Viene así. Y me gusta porque es bien práctico y me gusta porque es como que un tamaño perfecto para poner los labiales. Y por eso que me gustó muchísimo más estos organizadores. Bueno, de estos tengo cuatro. Uno está aquí. Este de aquí es igual que el que ya les mostré. Que este es igual. El de acá. Y bueno, así es como yo tengo mis labiales. No los tengo aquí realmente. O sea, solamente los pongo algunos a los costados. Estos de algunos que uso. Y estos de acá, como no tengo dónde guardarlos, los estoy guardando en mi cajonera, la que es larga. Así que bueno, vamos a comenzar y ya les voy a explicar dónde compré y cómo, dónde los conseguí los labiales. Bueno, estos labiales que tengo acá, que son de Elia Girl. Estos los compré en Ebay. Y creo que me salieron un poquito caros. Pero bueno, ustedes ya saben que a veces cuando uno no puede conseguir, a veces en Ebay está un poco elevado los precios. Pero bueno, estos son los tonos que tengo. El labial que es mi favorito son los colores que son claros. Por ejemplo, este. Este de acá. Me gusta este morado también que es oscuro. De los rojos me gusta el rojo bien, bien oscuro. Que no me acuerdo si es este o este. Creo que es el de acá. Que es como un rojo. Y bueno, están muy bonitos todos. Me gustan. Me gustan como pigmentan porque yo he probado, por ejemplo, creo que fue uno de estos. Y me duró todo el día, hasta la noche incluso. Solamente se me borró un poquito nada más debajo, pero por dentro. Pero ya de ahí lo demás sí duró. Y bueno, para qué me encantan estos labiales. Tengo otros labiales que les voy a mostrar. Voy a jararlo un poquito más para acá. Tengo este que, bueno, este tiene su historia de aquí. Porque yo incluso de, como yo les digo, para comprar en Ebay hay que tener mucha suerte. Porque yo supuestamente yo había pedido un delineador blanco y me mandaron este labial. Y yo pedí un delineador blanco del Denix. Y me mandaron este labial que la verdad no me gusta porque es brilloso y a mí los tonos brillosos no me gustan mucho. Trataré de combinarlo con algo. Que miren, o sea, pinta pero, pero en fin, me quedé decepcionada, ¿no? Porque yo pensé que me iban a mandar mi delineador. Y en las finales no me mandaron mi delineador. Me salieron mandando un labial. Estos labiales que tengo yo aquí son labiales económicos que yo compré en Ebay. Y yo los decoré. Los pinté y los decoré porque los envases eran colores negros. Acá tengo un labial que es el de Candy Doll que ya está incluso viejito pero es un gloss que me encanta, que es uno de mis favoritos porque este de acá yo lo utilizo encima de otros labiales y queda muy bonito. Tengo estos labiales de Candy Doll que son así en barra. Los normales. Y estos me encantan porque sí pigmentan. No son como otros tonos que, no son como otros labiales japoneses que, que no suelen, que no suelen pigmentar nada. Este de acá por ejemplo pigmenta muy bien. Es un color como tono piel pero un poquito así como tirando a naranja. Tengo dos iguales creo incluso. Tengo este de acá que es el 2B y este es el 2D. Este de acá es como parecido, no es exactamente igual. Es parecido. Pero aunque tienen algo parecido ¿verdad? Este de acá es el 2D. Es igual a este. Estos dos de acá yo los compré en Ebay. Estos dos. Y luego en el envase está bonito porque, bueno, es rosadito. Este de acá es como un tono violeta o algo así. Pigmentan pero no tanto porque es más grasoso el labial. Este de acá es un tono bajo. Combinado con otro tono sí se vería mucho mejor creo yo. Y bueno, estos son los labiales de Quibes que yo se los recomiendo al 100%. Estos de acá que tengo que son 12 labiales. Y también estos de acá yo los compré en Ebay. Y estos me salieron súper buenos. Mi labial favorito de este de aquí es este. Es el Nude que es el 18. Y el otro que es mi favorito ¿Dónde está? Acá está. Estos dos son mis dos colores favoritos. Me encanta cómo pigmentan, cómo dejan los labios y bueno, para que pigmentan súper bien y me gustan. Estos dos tonos son uno de mis favoritos pero claro que los demás también son unos tonos muy bonitos. Así que en estos sí me gustaron. Estos labiales sí están económicos. No se me gustaron como 20 dólares y vienen por 12. Ahora en la parte de aquí abajo tengo este labial que es de NYX. Es un mate. No me acuerdo cómo lo obtuve. No me acuerdo ya. Ya mucho tiempo que la verdad ni recuerdo. Estos son unos labiales de MAC. No son labiales que yo compré en realidad. Todos yo no los he comprado. Los que tienen nombres en inglés es que una chica me los envió. Estos de acá a una chica me los envió. No son cosas que yo he comprado. Los labiales que yo he comprado son los que tienen etiqueta negra. Que son estos cuatro. Estos cuatro de aquí fueron los que yo compré. Aunque los otros están allá. Luego les enseño. Estos son los de acá que yo compré. Y bueno, no puedo leer muy bien los nombres porque están ahí en japonés. Pero como pueden ver estos son. Les voy a mostrar los tonos. Este es un rojo. Que es un poco mate. Este otro es un color como guinda. Es un color muy 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 bonito este de acá. No es un rosa. Es un rosa un poco más oscuro. Aunque en la cámara se ve más claro. Este es como un naranjita. Este color de acá es uno más como rosa. Y bueno, estos colores sí me gustaron mucho. Bueno, uno de los que ya me mandó fueron este. El Heroine. El Candy Jam Jam. El Snow, que es mi favorito. El Viva Glam. El Vegas. No sé qué. Bueno, estos son los tonos. Este es el Candy Jam Jam. Este ya saben que el Candy Jam Jam es más oscuro. Solamente que en la cámara se ve así. Por la luz que está arriba. Este es uno rojo bien más este. Más oscuro como pueden verlo. Ok. Este es como un naranja un poco más oscuro. Este es el Heroine que es el morado. Este es el Snow. 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 Este sí es mi favorito. Este labial de acá. Este. Bueno, acá tengo este de acá que es de gatito. Este lo compré en Ibai hace tiempo ya. Y solamente deja así. Es como naranja pero deja los labios rosas. Este es uno de Maybelline que compré hace mucho tiempo. Es un rosa así como un rosa bien bajito. Pero tiene un poco de de destellos por si los los de los de Maybelline no son mate mate. Acá en este cajón de aquí tengo tengo estos de Rimmel London. Estos de acá. Tengo el 33, el 14. Este de acá lo compré en Ibai. Este me costó como 8 dólares algo así. Es un rosita. Y este de acá son dos que una chica muy generosa me envió. Estos son unos nudies. Uno de mis labiales favoritos. Tengo estos de NYX. Este de NYX y este de Adara. Que creo que fue por un intercambio creo hace tiempo. No me acuerdo muy bien. Tengo este otro. Y este tengo que que es de Cal Make. Que bueno. Estar mezclado con varios colores ahí. Pero bueno. Esos son los tonos que tengo. En este otro cajón tengo dos labiales que me envió mi amiguita. Que son de Salea. Que son. El envase son bien bonitos. Miren. Son doraditos. Y bueno. Este tono es uno morado. Oscuro. El otro es un rosa. Y estos labiales son mate. Este de acá. Que antes de un tiempo fue mi favorito. Pero ya está todo maltratado porque Tisha lo usa. Este de acá. Ven. Que ya está todo destrozado. Es la Diamond. Y tengo este otro. Que en ese tiempo Rombo y me lo envió. Que es de gatito también. Y es un rosa neón. Aunque en la cámara no se nota. Pero miren. Es un rosa bien neón. No sé si se llega a captar en la pantalla. En lo neón que es. Ahí está. Pero es un labial que sí pigmenta. Y este es un bálsamo que tengo acá. Pero bueno. Vamos a ir guardando poco a poco mis cosas porque luego se me hace un lío ordenar todo de los labiales. Ok. Vamos a seguir con este de acá. Este de aquí tengo que también esta amiguita me envió estos tres labiales de MAC. Que son unos gloss. Que les voy a mostrar. Estos. Dice Dazzle Glass. No sé cómo se dice. Bueno chicas disculpen. Mi niña me estaba llamando. Estos de acá vienen así con brochita. Son estos como un naranja dorado. Este de acá es como un nude. Este. Pero viene diferente la brocha. No pigmentan así súper súper así ¿no? Pero para ponerle encima de otro tono creo que está muy bien. Tiene este otro. Son colores bajos. Este de acá yo lo compré en E-Buy. Este de acá yo lo compré en E-Buy. Este es en gloss rojo y un labial rojo. Como pueden ver. Este es el labial. Y este de acá. Esta parte de acá es el gloss. El gloss pigmenta muchísimo más fuerte. Entonces encima pigmenta y deja unos labios mucho más bonitos. estos. Este de aquí que tengo es de una de una de una de una de una colección que me envió mi amiga Paola. Ella me envió este gloss de acá de la de la colección de la sirenita. Estos de aquí que son de la marca Danimer que yo los compré en E-Buy. Que también me costaron económicos. Y uno de mis labiales favoritos es este de acá que es un oscuro. Y estos pigmentan súper bien. No son nada feos para pigmentar. Son una manera bien bien este bien bonita. Miren pigmenta así con algo ligero y te pigmenta muy bien. No te deja los labios así súper abultados tal vez o que te deja una sensación fea tosca. Para nada. Estos son los que yo tengo porque bueno supuestamente esta es la colección de esa de ahí. En la de acá tengo unos labiales de que yo compré acá en Don Quijote que es de Elia Girl que son de Barra. Son bien cremosos. Estos de acá que mi esposo me los compró en una bolsita que venía en Don Quijote. Una oferta. Estos labiales de acá de Elia Girl son unos labiales que sí pigmentan muy bien. A la vista me parecen a los de Wet n Wild. Son unos labiales bien cremosos. No me puedo quejar porque son unos labiales que sí pigmentan súper súper bien. A mí me gusta este naranja porque este naranja me gustaba mucho combinarlo con otro tono. Y quedan muy bonitos estos acá. De que son cremosos y pigmentan bastante. Tengo estos de acá que son en tono piel. Estos de acá. Incluso el empaque tiene unos labios. No sé si se llega a captar. Unos labios. Este otro de acá es el color similar porque acá utilizan también las japonesas estos colores también así. Y estos son dos gloss. Vamos a ir avanzando rápido porque si no me voy a demorar mucho. Estos de acá son de la marca Ruby Kiss que los compré en Don Quijote que son unos labiales muy bonitos. En el internet los he visto y hay más tonos porque acá solamente te ponen unos tonos nada más. Estos son dos de Bisú y este es uno de Lipstick que lo compré en Eval. Estos dos me lo enviaron para un intercambio hace mucho tiempo ya. Estos labiales de acá están súper bonitos y me gusta. En todos los labiales tengo que tener un labial nude. Como pueden ver. Este de acá está súper bello este color. Miren. Está muy bonito. Y bueno chicas como les digo estos son los tonos. Acá tengo unos labiales de Wet n Wild. Tengo estos de acá. Tengo creo dos iguales creo si no me equivoco que tengo este el 903C. Que este es el que me envió una amiguita. Tengo este que es el 902C. que es uno así oscuro. Este otro es el 901B que es un rosita. Este otro que es un oscuro que es una brasilera me lo envió. Este de acá. Miren así. Y este otro que bueno se volvió muy conocido. Que es el Dollhouse Pink. Este rosa. Que es como un rosa Barbie. Tengo este otro que no sé de dónde es. Ah si es de Maybelline. Es de Maybelline. Es un rosa con con destellos. Es un rosa con con bastantes destellitos. Pero ustedes ya saben los labiales a veces de algunos labiales de de Maybelline son así ¿No? Por eso que no suelo comprar muchos labiales de esos. Estos de acá los tengo hace muchísimos años. Este es de uno de Saison que me lo envió Josie. Este tono. Y lo tengo guardadito. Hace muchísimo tiempo. Lo tengo por un intercambio. Tengo estos de acá. Tengo estos de NYX. Como pueden ver. Tengo el que es el Sunflower. Este otro que es el Harmonica. Tengo el Narcissus que también se volvió un conocido. Este labial. que es un rosa. Este otro que es el Summer Love. Es un labial oscuro. Pero lo que no me gusta muchas veces que son muy muy brillosos así. Pero bueno. Es depende también como lo llegues a usar. O lo puedas combinar con algún labial. Este de acá está nuevo. Es el Thalia. Y tengo estos de acá. Este supuestamente. Este dice que es efecto mate. Pero yo no digo nada de mate. Pero en fin. Este es uno que lo compré acá en la página japonesa. Y este es el Transilvania. Es uno oscuro. Es un color muy bonito. Y creo que para invierno está bien bonito. Este otro. Estos tres que están acá yo los compré a una a una brasilera. Este de acá. Bueno supuestamente todos son de la misma de la misma. Supuestamente mate. Pero este. Este es otro. Y bueno este es un Fuxi. Y el otro es como un Nude. Ya saben que siempre hay un Nude por acá. Y estos de acá son son de la marca Eau Bourdain. Estos también son bonitos. Me gustan los colores. Pero en los labios no me gustan mucho. Pero como delineadores. Me gustan usarlos más. Estos de acá. Pueden ver. Vienen colores muy bonitos. Para que no les voy a negar. El envase es bien bonito. Y toda la cosa. Este es un naranja. Ven. Pero bueno. Pero a mí me gusta más usarlo como delineador. Que otra cosa. Acá tengo algunos otros. De acá. Y tengo de este formato que salieron. Que fueron uno de los primeros labiales. Esos mates económicos. Que salieron en Ebuy. Y estos fueron uno de los primeros. Tengo este de acá. Que me gusta mucho. Estos de acá también. Son muy buenos estos. Son súper buenos estos labiales. Tengo en estos tonos. Y un tono rosita bajito. Ok. Vamos con el último cajón de acá. Estos son los de Wet n Wild. Creo que también fueron uno de los primeros en esos formatos. Disculpenme que voy a bajar la cámara. Estos de acá. Estos de acá son bonitos. Pero siento que no duran tanto en los labios como en los otros. Bueno. Este es un color muy bonito. Como un fucsia. Estos de acá sí me gustaba bastante. Pero son muy cremosos. Un poco espesos diría yo. Pero bueno. Estos son los labiales. Y bueno. Pigmentan bien todo. Pero siento que estos de acá no duran tanto como los otros labiales que he visto. En esta parte de aquí tengo labiales de L.A. Girl. Tengo de Jeffree Star. Tengo unos de MAC. Tengo unos que compré en Nebai. Unos son de Jeter Cosmetics. Y unos son de La Splash. Vamos a comenzar con estos de acá. De L.A. Girl. Estos yo los compré también en Nebai. Y bueno. Me gustan mucho. Hay que saberlo solamente aplicar para que no se forme como mazamorra en los labios. Pero están muy bonitos los tonos. Todos los tonos están bonitos. Solamente hay que sacarle provecho. Nada más de cómo usarlos. Estos de acá. Por ejemplo. Voy a mostrarle algunos. Porque no puedo hacerle swatch de todos. Porque si no cuando acabaría. Pero bueno. Así es este color. De acá. Son bien bien cremosos. Para esto a mí me gusta aplicarlo con una brocha. Que se me hace mucho más práctico que aplicarlo así directamente. Estos labiales de acá. Estos son de Jeffree Star. Este es uno de mis favoritos. Que es el Eye Nude. Y el empaque está súper hermoso. Como pueden ver. Es rosa. Tiene unas estrellas. Y es así. Como pueden ver. También ya está que se gasta. Porque lo utilizo muchísimo. Pero es uno de mis labiales. Que me encantan. Como queda en los labios. Súper bonito. Y la pigmentación es excelente. Tengo otro que se llama el 714. Si no me equivoco. Es este otro. Que a Tisha le encanta este labial. Porque siempre lo anda tocando. Es este otro. Es como un naranja. Pero aunque a veces en la cámara. Cuando yo los he usado. No parece. No parece mucho. Bueno. Tengo estos dos. De la Splash. Que son. Que son unos colores muy bonitos. Este es un color como. Como uva. El más oscuro. Que es el. El Malevolent. Si no me equivoco. Y el otro es el Innocent Vixen. Yo más o menos. Me grabo algunos nombres. Este de aquí. Me gusta. No es parecido al de acá. Porque este de acá. De Jeffree Star. Es más claro. Y este. Es más oscurito. Ay lo manché. Y es un labial. Muy bonito. Este otro de acá. Es uno oscuro. Que es el Malevolent. Que es como. Un color uva. Pero bien. Bien. Este. Bien oscuro. Es súper oscuro. Tengo unos. Este. Gloss. De. 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 De Gerard Cosmetics. Que son unos gloss muy bonitos. Y cuando hay oferta. De estos. De estos. Cosméticos. De verdad. Que si la gente. Aprovecha bastante. Porque son muy buenos. Tengo este de acá. Que es uno rosa. Tengo uno. Que es como un lila. Otro como un naranja. No los uso mucho. A veces. Porque. Son muy pegajosos. Y todo. No. Por el calor. Y todo. Eso me está amanezando un poco. Tengo uno como un nude. Uno como un color marroncito. Oscuro. El otro. Es. Como un morado. Un poco más. Oscuro. Pero. Pigmentan. Muy bien. Los colores. Vamos a probar. Este de acá. Que es como un lila. Como pueden ver. Ahí está. No son gloss. Que. Que bueno. En fin. Este tiene luz también. Y tiene. Su espejo. No son. Unos labiales. Unos gloss. Que no pigmentan. Estos si pigmentan. Bastante. Bastante. Son unos colores. Muy bonitos. Vamos a probar. Este otro. Para que ustedes vean. Ahí están los colores. Es porque puedan ver mejor. Tengo estos otros también. Que les voy a mostrar. Bueno. Me he venido para el otro lado. Porque no podía. Hacerlo bien. Así que. Bueno. Estos de acá. Yo los compré. En Ebay. Son marca coreana. Estos. Y bueno. Parece que fueran unos labiales. Así. Pero son así. Son unos lip gloss. Miren. Así. Son muy bonitos. Miren. Y pigmentan muy bien. Porque no son unos. No son unos gloss. Que no pigmentan. Pigmentan muy bonito. Tengo este otro. Que es. Es un morado. Pueden ver. Este otro. Que es como. Un naranja. Un poco más oscuro. Ven. Ven, ven, ven. Este de acá. Me los envió también. La chica. Miren. Estos de acá. Este de aquí. Y este. No es original. Porque una vez. Me compré algo. Acá en Japón. Y me enviaron este. Pero yo veo que no es original. No sé si sea original. La verdad. No lo sé. Pero en fin. Este de acá. Me envió. Que es el Viva Glam. Este oscurito. Este otro. Que es uno de mis favoritos. Es un rojo mate. Bien seco. Este otro. Que es un rojo así. Pero más como. Un poquito satinado. Y este que tengo. De acá. Que les digo. Que yo no sé. Si es verdadero. Pero parece que no es verdadero. Y este también. Este de acá. Este es de Jeffree Star. Es el único que tengo. Es un fucsia mate. Porque todos los labiales de ahí. Son así. Bien mate. Este de acá. Es uno de los labiales. Que compré aquí. En la MAC. Es el único labial. Porque yo moría por tener esa colección. De aqua. Pero aunque nunca la pude conseguir. Pero en fin. Solamente llegué por este labial. Pero este labial es demasiado claro. Pero viene con un lápiz. Miren. Viene con un lápiz. Que lo puedes combinar. Y se ve como un tipo gloss. Algo así. ¿No? Bueno. Bueno. Vamos a empezar con el de acá. Estos son los que tengo yo. De Milani. Tengo. A ver. Déjenme mirar. A ver. Tengo el Pink Frost. Tengo el Pretty Natural. El Power Pink. Este es igual. El Rose Pink. Rose Hip. Hip. Este es el Sangría. Este es el Flamingo Postal. No sé. Este de acá es el Black Cherry. Y este es el Nude Cream. Green Green. Algo así. Pero los colores son bien bonitos. Hay unos que me encantan. Uno más que otro. Pero miren. Están bien bonitos. Este es un poco satinado. No lo he usado. Porque este está nuevo. Este es el Power Pink. No lo he usado todavía. Y este de aquí. Acá todavía creo que no lo he usado. No. Este no está usado. Este menos. Pero vamos a usar uno. Este es un rosa. Un como un fucsia. O algo así, ¿no? Un rosa así fuerte. Así intenso. Y tengo también el Black Cherry. Que es uno bien oscuro. Y bueno. Tengo estos tres de acá. Que es el Orange. Orange Gina. Orange Gina. El Bronze Beauty. Y el Catwalk Pink. Que es bello este color. Es un rosa Barbie. Este. Este. Es el 45. Y bueno. Vamos por el otro lado. Bueno chicas. Aquí ya voy a acabar. Que tengo sacando. Que limpiándome la mano aquí. Bueno. Estos labiales. Que tengo yo acá. Que son de Hello Kitty. Yo los compré hace mucho tiempo. En Ebay. Y bueno. Después luego se me hizo muy difícil encontrar. Aunque algunas chicas. Lo encontraron. Pero bueno. De verdad. Están muy bonitos. Pigmentan muy bien también. No son. Ay. Se salió la parte de abajo. Son como mate. Y pigmentan súper bien. Me encanta. Por el que acá tienes Hello Kitty. Y todo eso. Se ve muy bonito. Tengo este otro color. Como un nude medio satinado. Este otro que es como un naranja. También medio así satinado también. Pero están bellos. Yo los cuido. Yo los cuido como tesoro a todos ellos. Tengo estos de acá. Que también son de Candy Doll. Son unos lip gloss. Que son. Que pigmentan muy bien. Estos de acá de. De Candidorm. Pigmentan muy bien. Pero lo que pasa. Que son demasiado pegajosos. Miren. De que pigmentan. Pigmentan. Ok. Y acá les muestro el otro. Es más bajo porque el otro es como un naranja. Y este es como un rosa. Ok. Estos son los tonos. Me duele mis caderas. Este es otro de Wet n Wild. Este es uno de Glitter Injection. Que me enviaron. Que está bien bello este labial. De verdad que es un labial muy bonito. Me gusta porque es bien delicado. Y no es como otros labiales. Así que son bien gruesos. Y que te dejan como bien. Bien así. Tosca la boca. Para nada. Este es un rojo. Que bueno. Para que mi esposo fue el que me destruyó ese. Este de acá. Lo compré en Ebay. Estos dos. Son gorditos. Re chonchitos. Este es uno rosa. Bueno. Está mezclado ahí. Así que lo voy a sacar de ahí. Y voy a pintar acá. Es un rosa. Pero pigmenta. Es casi mate. No es mate mate. Pero pigmenta muy bien. Y este otro que es uno naranja. Creo que es un marca coreano. Si no me equivoco. Acá tengo otros. Que compré también hace mucho tiempo. Ok. Estos de acá. Son unos. Así. Que son bien bonitos. El envase. Y bueno. Este pigmenta así. Es medio. Como neón. Estos dos son repetidos. Ups. Se cayeron. Este es como un rosa fucsia. Y este es uno. Que no sé qué. Pero. Pero pigmenta también. Bien también. No me acuerdo. Como los encontré. Los quise volver. Quise volver a comprar otros tonos. Pero. Ya no volví a encontrar. Se me hizo demasiado difícil. Estos de acá. Tengo de. Dice. Balm. Tengo uno que es de Jordana. Este. Uno de L.A. Colors. De Balm. Jordana. Balm. Balm. Y lipstick. Ok. De Jordana. Tengo este tono. Que es un tono como. Medio satinado. Fucsia. Pero. Huelen rico. Tengo este otro de Jordana. Que es un rosa. Bien bonito. Y huele como a sandía. No sé. Pero huelen bien rico. Esto es de acá. Que yo compré en L.A. Colors. Lo compré en Ebay. Y es como un marrón. Algo así. Aquí está el tono. Y estos de acá. Que son. Que dicen Balm. Vienen en tonos claros. Tono medio. Naranja. No sé. Bajito. Este. Este otro. Que es un rosa. Todos son cores bien claritos. ¿No? Pero bueno. Estos son los labiales. Este de acá. Yo lo compré en Ebay. También. Que es como un color lila. Y bueno. Yo lo cuido mucho también. Miren. Pero bueno. Pigmenta muy bien. Y que más. Acá tengo otro labial. Espérenme. Que mejor los hechos. Este de acá. Que mi esposo me regaló. Que lo que fuimos a una tienda. Y habían tantas cosas bonitas. Y él me hizo elegir un labial. Bueno. Es este. Es de la marca Ebay Saint Laurent. Es el número 7. Si muchos me preguntaron algunas de este. Es el número 07. Hay unos que son unos formatos que son brillosos. Como que más este. Más bajito el color. La pigmentación. Pero ese de acá. Tiene pigmento un poquito más que los otros. Este es como un rosa. Rosita bajito. Y está bien bonito este color. De aquí. Y bueno. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado. Mi colección de maquillaje. Bueno chicas. Espero que les haya gustado. Mi colección de maquillaje. De bueno. De los labiales. Que me habían pedido mucho. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo tutorial. O cualquier cosa. Que ustedes quieran ver mi colección. Me dicen nada más. Y nos vemos chicas. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.